Muy buen día a todos ustedes chicos y sean bienvenidos a una nueva guía de Shadows of Evil En esta ocasión vamos a explicar como mejorar lo que es la espada elemental Vamos a partir de este video obviamente teniendo ya lo que es la espada, la espada normal sin mejorar Así que si no sabes como conseguir lo que es la espada en la descripción vas a tener todos los videos, todas las guías de como llegar hasta este paso Así que debo de decirte que no puedes hacer esto hasta que hayas hecho lo anterior Igualmente pues este sería el siguiente paso que es fundamental para llegar al easter egg final Así que bien sabiendo esto chicos vamos a tener que seguir con lo que es este procedimiento Así que para ello vamos a tener que depender del personaje que nos haya tocado en la partida En este caso yo jugué con lo que es Jessica y para ello debemos identificar que mesa de sacrificio es la que me corresponde En este caso es la que está ubicada en el cabaret por la zona esta de los vehículos destruidos Y bueno vamos a llegar aquí y vamos a darnos cuenta de que encima de la mesa de sacrificio está un fantasma Vamos a acercarnos a él y vamos a ver que tiene un objeto en las manos, vamos a tomarlo Y vemos que es un segundo huevo, es un huevo de color negro el cual vamos a tener que volver a recargar Este huevo como sería el procedimiento de cargarlo o de vaya hacer lo que funcione Pues bien a lo largo del mapa vamos a encontrar lo que son 4 zonas identificadas por una especie de simbolo circular de color rojo La primera de ellas en este caso la vamos a encontrar aquí en la zona de los autos Esa que tenemos aquí en el suelo y vamos a ver que vamos a poder activar la zona Simplemente nos paramos encima y vamos a poder presionar el botón X en el caso de Xbox para interactuar Y vamos a como que encender la zona Lo que sucederá va a aparecer uno de estos monstruos de 3 cabezas y vamos a tener que derrotarlo En cuanto lo derrotemos la zona se va a apagar y bueno ya tendríamos la primera de las zonas hechas Vamos a tener que hacer lo mismo con las 3 zonas restantes Pero ojo importante no es posible hacer las 4 zonas en la misma ronda Debemos de hacer cada una de las zonas en rondas diferentes Así que bueno para esto recomiendo bastante bueno aquí pasar de ronda y primero controlar la ronda ¿Sale? Juntar lo que es la oleada, tratar de jugar seguros Y bueno ya cuando tengamos más o menos lo que es la oleada controlada vamos a acabar con ella Y de nueva cuenta ¿no? Dejando por lo menos un par de zombies para hacer el proceso un poquito más fácil Y ahora si activaremos lo que sería el segundo de las marcas, el segundo de los símbolos circulares Y lo que sucederá va a ser que van a aparecer ahora dos de estos monstruos de 3 cabezas Los cuales de nueva cuenta tendríamos que derrotar Un consejito y de verdad tomarlo con muchísima calma Sale llevarlos por todo el mapa, darles vuelta, irlos matando poco a poquito No presionarse en este punto porque de verdad pues es un poquito frustrante Y un poquito estresante no sé poder echar a perder la partida en este punto Así que bien para esto tendríamos ya dos de los símbolos, dos de las zonas ya cumplidas Y nos iríamos a la tercera La cual se encuentra más o menos en una de las zonas de donde están los teleféricos ¿Vale? Y para ello pues haríamos prácticamente el mismo proceso ¿no? En este caso paso de ronda Y ya estando en la ronda 15 activo lo que es la tercera de las zonas Aquí van a poder ustedes darse cuenta chicos que me aparecen 3 de estos monstruos What the fuck? Así es Pero de nueva cuenta chicos tomárselo con muchísima calma Poco a poquito comenzar a darles vuelta por el mapa Y bueno uno a uno Vamos a ir acabando con ellos hasta que bueno destruyamos a los 3 Y con esto culmanearíamos con la tercera de las zonas Ya como zona restante ¿vale? Tendríamos que ubicarla La cual en este caso me tocó que fuera la que se encuentra por el ring de boxeo Así que vamos a llegar a lo que es la zona de nueva cuenta Paso de ronda ya estando para entonces en lo que sería la ronda 16 Así que tomando toda la cuestión con calma chicos Hago prácticamente el procedimiento que ya les repetí Junto mi oleada dejo un par de zombies prácticamente al final Y bueno ya estando en ese punto Llego a la zona activo lo que sería el cuarto de los símbolos Y bien prácticamente aquí sería el mismo procedimiento En este caso me aparecen creo que nada más 2 de estos monstruos Bien terminamos prácticamente con ellos de nueva cuenta Y con esto tendríamos las 4 zonas completadas Después de esto chicos pues prácticamente ya estaríamos culminando lo que es el procedimiento Lo único que ahora nos haría falta bueno aquí darse cuenta De que el huevo que era de color negro ya está lleno Podemos observar que se nota en nuestro panel de coleccionables Que está como de color rojo no así inclusive brillando Esto quiere decir que ya está el huevo completamente lleno y cargado de energía Y lo que nos restaría ser volver al lugar o a la zona donde lo recogimos En este caso repito Jugué como Jessica y el huevo me apareció en el cabaret de la zona de los autos destruidos Así que solamente entregaríamos el huevo al fantasma Y este mismo nos entregaría lo que es la espada mejorada Chicos así que pues hasta aquí la guía de cómo mejorar lo que es la espada elemental Esto recuerden va a variar un poquito dependiendo el personaje de tu partida Sin embargo no hay pierde ¿no? O sea si no te toca en esta zona de sacrificio Te toca en la del ring Te puede tocar en la zona del inicio Vaya en el otro de los cabarets Vaya yo creo que no hay pierde Simplemente hay que ir haciéndolo dependiendo las condiciones de tu partida Y recuerden tomárselo con muchísima calma No hay orden de procedimiento ¿vale? Podemos hacer cualquiera de los cuatro primeros Simplemente hay que concluir con ellos Y bueno chicos con eso tendríamos la espada elemental mejorada Así que chicos hasta aquí este siguiente paso Que va a ser fundamental para el easter egg Que ya estamos pues bastante cerca de llegar al fin Poco a poquito vamos avanzando con cada uno de los pasos Y los procedimientos necesarios Así que dejad en los comentarios que les ha parecido este video Compartir el video con sus amigos Yo me despido Un saludo para todos ustedes Y nos vemos en un próximo video Nos vemos después Y adiós